Hola chicos, recuerden que en el video de ayer les dije que hoy iba a subir un video sobre los parquetes en el arte, es que no puedo avanzar nada, disculpenme por lo que les dije, pero hoy, digamos que hoy tuve muchas cosas que hacer en mi colegio y eso que hace rato empezamos a hacer evaluaciones en mi colegio y no podía prestarle también mucha atención a Canela. Entonces, ya que esto lo yo he congelado hace varios tiempos, se los quería mostrar. Chicos, digamos que estos son botes de plastilina, ha prevido que ya no tienen plastilina. Aquí hay uno blanco y uno azul, pero yo los utilicé para algo. Ustedes recuerdan a los Tsum Tsums de Disney? Bien, este es mi juguete de honor Tsum Tsum. Está perfectamente congelado. Y acá en el bote azul tenemos a... Mis Legos de Mickey y Minnie. Ahí solo se ven poquitas piezas, pero miren. Ahí se ve lo que es la camiseta de Minnie. En la parte del tórax de Mickey y que, por cierto, ya le siento esto. Los cositos, los Tsum 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 y cabecitas. Y así, verdad, está quedando muy bien. Y voy a dejar que esto se desvuelva toda la noche para que ya mañana ya los pueda sacar y los voy a armar. Porque, chicos, la siguiente tienda que voy a hacer en Minnie's Neyland será la de los juguetes. Y aquí voy a incluir al patrón y a estos dos Legos a los que están congelados. Pero, este ya va bien. Ya va muy bien a decir, verdad, por este. Digamos que ya va muy bien con... Ya se está derritiendo muy bien. Porque ya lleva mucho tiempo descongelándose. En cambio, este de los Tsum Tsum no lleva mucho tiempo. Porque este ya lleva mucho, muchísimo más tiempo. Ojalá mi refrigerador. Que, por cierto, es el que está acá. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Oh, my goodness, chicos. Yo voy a detener el río, pero miren lo que yo puedo estar haciendo. Que los voy a mostrar. Aquí está. Se está descongelando. Muy buenas, chicos. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, dejen un like. Y pueden visitar mi canal. Ahora sí. Si les gusta estos experimentos, sobre todo esta parte. Les dejen un like. Adiós. Y.